Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos arrancando nuestra radio cuarentena, tengo que decir buen día como una, buen día dos, buen día tres, buen día cuatro, buen día cinco, buen día seis, más buen día tengo que decir para aparecer aquí en Singalera TV, buenos días, bienvenidos a este día miércoles, ¿qué número de día es hoy? Sí, nueve de junio de veinte veintiuno, después de un año y medio estamos aquí todavía contándoles lo mismo, solo que con una cantidad enorme, enorme de noticias que se entremezclan con las cifras del coronavirus, que por supuesto como todos los días vamos a analizar, pero que ya uno tiene miedo de que se nos haga habitual este tema de estar contando que cada día estamos teniendo la misma cantidad de decesos que tuvo la guerra de Malvinas o más, o sea, tuvimos seiscientos cincuenta muertos en Malvinas, o sea, es como una guerra de Malvinas, Malvinas diaria, a ver si nos ponemos un poquito esto porque ya estamos diciendo setecientos treinta y tres muertos decimos todos los días como si nada, y aquí en nuestra ciudad, por supuesto, vecinos nuestros. Hola, buen día a todos, hoy es miércoles, doblamos la semana, tenemos el resumen de la opinión, tenemos para hablar de qué pasó con esta estafa millonaria que ya cuenta con ciento cuarenta mil víctimas en la República Argentina, que depende de una plataforma digital que se llama, se llamaba, o se llama, no sabemos todavía, Intense Life, y que tenía oficinas aquí en nuestra ciudad, no una, sino dos, en la que, bueno, está la, no digo la actuación, pero sí que estaban a cargo policías que dependían a su vez de otros policías de San Nicolás, así que bueno, le decía recién a un compañero, esto es como si el cura te dice poné la plata acá y vos le crees, ¿no? Así que vamos a ver un poquito qué alcances tiene esta estafa que está cimentada en una estafa piramidal como tantas otras, y que hasta el momento no tiene respuestas, hay gente que está con la esperanza de que reaparezca la plataforma online y poder recuperar el dinero, ¿saben una cosa? Hay gente que hasta vendió un vehículo para poder invertir y tener más ganancias o ganancias rápidas con esta empresa de las que les estamos hablando. Este es uno de los locales de la empresa, el que estaba en calle Balcarce, que nosotros hicimos una nota ahí, y después había otro en calle 25 de mayo, creo que al 1400, donde también se hacían, donde dicen que se hacían más operaciones que en esta, yo sinceramente me voy guiando por lo que nos van diciendo algunas de las víctimas. Hoy vamos a hablar también de qué es lo que pasó con Sabrina Trelles, una mujer que ayer vino reclamando ver a sus hijos, bueno, de esos episodios que vos decís, pero cómo no pasó nada con todo esto que empezó en febrero y hasta el día de hoy no hay una sola resolución. Hoy vamos a hablar también de lo que sucedió en el Consejo Deliberante con la fiesta de los mamelucos, bueno, vieron que no trabajan hace... que no trabajan, que hace mucho tiempo que no trabajan. Bueno, ayer el Frente de Todos finalmente presentó un proyecto para multar, para aplicar nuevas multas, o sea, una multa que se cobre aquí en la ciudad, si se sorprende una fiesta clandestina y habilita el juzgado de faltas para poder hacerlo. Hay otra normativa que ya había dado a conocer el gobernador Chilof en el mes de mayo a la que podían adherir los municipios, pero bueno, ¿se acuerdan que en estos días, después de la fiesta de los mamelucos, le decía, al final, ¿por qué no se testea adentro de una de estas fiestas cuando vamos, viste, que vaya el de los mamelucos de verdad, el médico de verdad, con su mamelucos y diga, a ver, muchachitos, los voy a testear, muchachitos o grandecitos, porque hay gente grande que organiza fiestas. Y si aparece un positivo, dice, bueno, aislados ustedes, aislados los abuelos, los padres, la empresa donde ustedes trabajan, se termina en un segundo la fiesta clandestina. Y del otro lado, las ganas que tengo de ver si este sábado podemos escuchar un poquito más a los adolescentes, como este chico que vino a decir, no, yo en esta fiesta no estuve, pero fui a otras. Y la verdad, cada uno hace lo que quiere. Tengo muchas ganas de escucharlos. Les voy a contar, bueno, yo les prometo, y después no sé si voy a poder cumplir con todo lo que quiero contarles en el programa. Bueno, el comienzo de la obra del estadio municipal, que está a cargo de una cooperativa. ¿Ustedes saben por qué las obras se les dan así a cooperativas? Es un camino directo en el que se puede eludir una cantidad de pasos que hay que dar con los llamados a licitación. Hace pocos días dábamos a conocer el caso de un herrero, que tengo que preguntarle al final si cobró o no cobró, que había sido convocado para hacer trabajos en Tigre. En contrapartida, nosotros acá en el estadio tenemos una cooperativa de Quilmes, que ayer dijo que, bueno, que finalmente no van a levantar el piso que ya de flotante del estadio, que arriba le van a poner el vinílico y demás. Y uno dice, ¿y quién es la cooperativa? ¿De dónde salió esa cooperativa? Y demás. Yo recuerdo, como estoy tan vieja, recuerdo cómo se criticaba antes las cooperativas de trabajo. ¿Se acuerdan? Que era una forma de negrear a los empleados. Bueno, ahora son todas cooperativas de trabajo. Una cosa increíble. Y esas cooperativas subcontratan a empresas. Con lo cual vos decís, ah, entonces debe ser como que se cobra un poco más, ¿no? O cómo se abaratan los costos, qué sé yo. Bueno, todas las cosas que vamos naturalizando. Les voy a contar también, bueno, que ayer hubo reunión de la Comisión de Fomento de Vuelta de Obligado. Recién pasé unas fotos para que pudiéramos ver. Y tal vez hablamos con alguien del exterior, uno de los damnificados por esta empresa Intense Life, que es esto, más o menos. Viste que antes vos te jugabas un numerito a la quiñela. Díganme si ayer salió el 152, por favor, porque capaz que estoy perdiendo de me de ir a cobrar un dinero. Que vos te jugabas un numerito a la quiñela con la esperanza de hacerte rico. Hoy esto lo haces en una plataforma digital en la que alguien te cuenta que vos estás invirtiendo en un proyecto que te va a dar determinada rentabilidad. Hay una cantidad enorme. Pero no deja de ser una timba. Voy a tratar de explicarles cómo funciona esto para que ustedes tengan claro que cuanto antes te vayas mejor. O sea, por ahí te ganás un mango, pero cuanto antes te vayas mejor. ¿Qué es lo que tiene de tentador para los argentinos? Que obviamente todo es en dólares y en euros. Entonces vos decís, ah, la flauta. ¿Pero cómo me los van a pagar? Y te los vamos a pagar en bitcoins, te dicen acá. En esta empresa tenías que meter bitcoins. Ellos quedaban con tus dólares y vos te compraba los bitcoins. Bueno, les vamos a contar todo esto que estuvimos un día en el local acá después de que se allanaron las oficinas de San Nicolás de esta empresa. Intense Life. Hola, Elda, ¿cómo te vas? Si tenés algún pariente que invirtió ahí, ándale avisando que me parece que no va a cobrar. Hola, Rosa, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Moiri, ¿qué tal tanto tiempo? Capaz que vos estás todos los días y yo no te vi, pero hacía como rato que no saludaba a quienes están por ahí. Hoy estoy así, como ven, apuntando para leer. Les voy a contar las ofertas que tiene la jabonera primero. Bueno, tengo que agradecer a la gente que nos acompaña. Primero voy a agradecer a la gente de la jabonera. A mí se come un machete acá, pero voy a ver si me sale esto. Viste que les vengo diciendo que pueden pedir los productos de perfumería y de limpieza a domicilio. Y nunca les dije los teléfonos, que es el 439-221. ¿Sí? 439-221, no sé qué se cayó por acá. Y el 15... ¡Ay, sí, mirá, salió! Hablo y sale. Acá. Y el 1547-6598. Ahí está la camioneta de la jabonera, que es más linda que esa. Y ya tenés tus pedidos que te los enviamos sin cargo. Bueno, hoy me mandaron, los chicos de la jabonera, qué es lo que tienen esta semana. Tienen, escuchá bien, lo pusieron en el pizarrón, que para mí es extraordinario. No hay placa más linda que esta, díganme ustedes si no. El detergente, los 5 litros de detergente lo tienen a 199. La lavandina, los 5 litros, 139. Y la lavandina de un litro a 39,90. Todo esto, ¿sí? Lo tiene la gente de la jabonera. Y te lo venden, si vos vas con el envase, también te hacen recarga. Y acá me dice, Mariana, que es la que se preocupa porque yo no me pongo corrector de ojeras, me dice, escúchame, Lili. Escúchame, Lili. Tenemos la línea My Bell Line. My Bell Line. Es una línea buena, yo no la sé decir, pero es My Bell. My Bell Line. Ustedes le dicen My Bell. Y listo. Que no es Intense Life, es My Bell. Esta te ponés, te ponés corrector de ojeras, todas las cosas que tenés. Entonces, si vos llevas dos productos, el tercero lo tenés con un 40% de descuento. Eso es lo que yo entendí. Acá dice, la jabonera te espera con un montón de promociones. Comprando dos productos de My Bell Line, el tercero te lo llevas con un 40% de descuento. Esto quiere decir, qué sé yo, te compras una base, un corrector de ojeras y demás. Todo esto a María y Mario Gratarola lo cuentan Lili porque está probando cómo funciona esto de ponerlos acá en la pantalla con las ofertas que tiene. Me encantó la del pizarrón. Así que le voy a pedir que todos los días me mande cómo tiene su pizarra. Muchas gracias al Hospital Privado Zadib que nos acompaña institucionalmente desde hace mucho tiempo. Casi desde que empezó Radio Cuarentena. Gracias al Taller Mecánica Agrícola de la familia Rigo en la ruta 191, kilómetro 4 y medio. No estoy leyendo, ¿eh? Saludos a Matías y a toda su familia. Gracias Areco Cambios. Pagamos más, cobramos menos y quemamos los pocos ahorros que teníamos en Areco Cambios porque también podemos llevar nuestras cositas de oro porque tienen la mejor cotización. Están aprobados por el Banco Central de la República Argentina. Gracias a Red Distribución. Los mejores productos en los mejores comercios. Muchísimas gracias a Bachicha Ruedas, el taller de la avenida Sarmiento donde hay alineación y balanceo. Un equipo profesional para atender tu automóvil y además podés elegir cualquier tipo de neumáticos. Y muchas gracias especialmente al restaurant Vía Costa al que deseamos que pueda retomar la actividad prontamente porque está restringida por las circunstancias de la pandemia. Allí en un lugar espectacular sobre la avenida 11 de septiembre tenían un gran menú a la carta y por ahora están haciendo algo de delivery. Así que, bueno, si tienen que pedir comida, ya saben, pueden pasar por Vía Costa allí en la costa de la ciudad. Bien, les dije, arranco por el tema del COVID, diciendo, yo estoy tratando así como de hacer conciencia respecto de qué es lo que implican los números. En el caso de nuestra ciudad lo hacemos contando quién es el vecino que falleció o qué familias perdieron a más de uno de sus integrantes, que ya son muchas, lamentablemente, las que perdieron a veces al matrimonio. Otra gente que ha perdido un hijo, como sucedió. Este fin de semana publicamos una nota sumamente conmovedora con la familia Lacerna que perdió a su hija en contraposición de lo que fue la fiesta de los mamelucos. No me importa nada y toda la familia tratando de apoyar y asistir y reforzar a Juanjo Lacerna y a su señora, personas que conozco y que aprecio muchísimo. Porque, bueno, obviamente no pudieron despedir siquiera a su hija tan joven que falleció y todos los nietos y todos haciéndole dibujitos, mandándole cartulinas y demás porque estaban aislados. O sea, digo, yo cómo es la contracara cruel de, por un lado, estar lamentando la pérdida de un ser querido y por el otro alguien que te dice no me importa nada o la fiesta del mamelucos. Era un cumpleaños, nada más disculpas, era un cumpleaños. La verdad es que es bastante de locos. Pero, bueno, uno trata, en la medida en que puede, de visibilizar esto diciendo, che, escúchame, es el que vive en la esquina de tu casa, el que vive en el frente, este, este, este. Y hay una angustia así, colectiva, que cuesta remontar diariamente. Yo no sé a ustedes, pero en cada familia creo que se debe dar que es como que a esa voluntad que le pones día a día para salir a trabajar o para ver de qué manera sobrellevas las cosas, le agregás como una carga que ya la tenés, o sea, como esa carga que ya la tenés incorporada. O sea, es la carga de la pandemia y el de no encontrar explicaciones, el de soportar mucha injusticia en las cosas que se dicen, en las que se discuten. O sea, eso te da, yo creo que tendrían que medirlo un poco, ¿no? Porque la verdad es que le agrega a la carga cotidiana una angustia especial. No sé, lo notás cuando vas a comprar algo, en cómo están, en el miedo a enfermarse, en los comentarios, en las preguntas, en todo eso. Uy, somos como 190 hoy. Les agradezco que estén ahí. Bueno, a mí, por ejemplo, qué sé yo, este rato, esta horita que comparto con ustedes es como que me carga las pilas y demás. Pero después, cuando va pasando el día, es un agobio muy importante. Ni hablar, qué sé yo, no sé, ayer me tocó ir al banco, por ejemplo. Dios mío, las cosas que soportamos como ciudadanos nosotros no tienen nombre. O sea, si me das el salto de tal cosa y te mando una lista así que dice, tenés un solo movimiento, 45 descuentos. Una cosa que por ahí en otras circunstancias no le prestás tanta atención, pero ahora que estás muy justo, decís, ahora cómo hago, qué tengo, bueno. Y entonces decís, y bueno, vamos a sacrificar tal cosa. Y un día llegás que no tenés más nada ya para sacrificar. Entonces, bueno, adeus. Quería decirles respecto de esto de visibilizar, no me gusta usar la palabra visibilizar porque hay un lenguaje que sinceramente ya me tiene así de poner en caja, poner a la luz de todos, el tema de que por día la Argentina tiene los resultados en muertos de una guerra de Malvinas, por ahí me parece bastante más gráfico. Dicen 733 muertos, bueno, 650 murieron en Malvinas. No quiero hacer algunas otras comparaciones para evitar discusiones, pero pongámoslo en ese contexto. Y en San Pedro, 175 muertos, 177 de acuerdo a nuestra escala, a nuestra escala digo porque, digamos, siempre seguimos tomando el criterio de los hisopados post-mortem, de los cuales 93, sí, 93 corresponden a esta segunda ola. A ver si lo vamos teniendo claro. Y más de 20 a los primeros nueve días del mes de junio. Hay una cosa que están, o sea, que te dicen las autoridades, y bueno, la gente no se cuida, la gente no se cuida. Yo, la verdad que no estoy tan convencida de que la gente no se cuida. Me parece que hay una excesiva utilización del encierro para justificar la inoperancia. Cuando digo la inoperancia es el no haber hecho nada durante un año y medio para tomar precauciones, no respecto al COVID que era imprevisible, ni siquiera con respecto a las vacunas, lo digo porque la Argentina no está en tanta posición de poder andar comprando por acá y por allá. Pero en cosas como las que se hicieron ayer, por ejemplo, que se les cayó una idea de invitar a todos los laboratorios a la Cámara de Diputados. Yo digo, esto no se podría haber hecho el año pasado. Porque hoy, o sea, uno celebra poder escuchar en la Cámara de Diputados al dueño de Pfizer diciendo, no, ni me pidieron un coima, ni las dimos, ni nada. Pero teníamos 13 millones de vacunas para venderle a la Argentina a raíz del experimento que se hizo para entregarlas de tal y tal manera. Entonces vas teniendo una información y para eso es como que tendría que servir el Palacio de la Democracia que vendría a ser el lugar donde están nuestros representantes, que dicho sea de paso siempre tienen algún amigo en los laboratorios, acá, allá, en el otro lado, porque los aportes a las campañas políticas de algún lado vienen. Así que, bueno, eso. Decirles que los números de hoy nos indican que hay 4.520 casos confirmados por PCR en el sistema público de nuestras ciudades, que a ellos hay que sumarles en la última etapa todos los que tienen el sistema privado. Por ejemplo, el mes pasado en el laboratorio de Noemí Romano hubo 50 casos positivos, en el de Sadiq hubo más de 100, así que imagínense lo que debe ser la cifra real, ¿no? Y, por ejemplo, desde el primero de junio solamente en el laboratorio de Sadiq se tomaron 119 muestras, de las cuales 25 dieron positivas. Nos dicen y nos aclaran que mucha gente va preventivamente, algunas empresas piden los testeos, entonces por eso el índice de positividad es mucho más bajo que en el sistema público. Y de esas 25, 15 muestras fueron positivas por test de antígenos y 10 por PCR, que ahora tienen el aparato para hacer PCR en el día. O sea, vas a la mañana, te hizo paz, a la tarde tenés el resultado y si tenés la suerte que tu obra social te lo cubra. Y esta planilla que tengo acá, que me ayudó a hacer Gastón, es la que muestra cuál fue el comportamiento de la segunda ola de acuerdo a las franjas etarias. Hoy no voy a tener tiempo, pero se las prometo para mañana hacer algunos razonamientos a partir de estos números y de estas conclusiones respecto de la efectividad que tiene la vacunación, de la que también ayer les dábamos algunos detalles respecto de personas que aún con las dos dosis contrajeron la enfermedad, personas que a pocas horas de haberse vacunado fallecieron por distintas circunstancias, cosas que se están investigando, si tienen que ver con el suministro de la vacuna, y que se están reportando a la provincia de Buenos Aires para alimentar esa estadística que ya nos muestra que en la República Argentina hay 3.300 casos de personas fallecidas que contrajeron la enfermedad pese a tener las vacunas, aunque el índice, digamos, el porcentual sea absolutamente chiquito, un 0,04% es lo que incide este informe que se conoció el fin de semana, gestionado por periodistas que participan de un programa de transparencia de datos, cuya líder es la periodista Sandra Crucianelli, que ha sido una de las primeras periodistas argentinas en hacer minería de datos, esto significa ir excavando en cada lugar, y una de las pioneras también en reclamar la información pública en los municipios. Recordemos que es una periodista oriunda de Bahía Blanca y que con su prédica, dale, 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 obligó al poder político a un régimen de transparencia impresionante, o sea, Bahía Blanca tiene todos los números a la vista. Algo que también podríamos hacer acá en algún momento. Bien, respecto de las camas, bueno, hace días que no podemos obtener ese registro que diariamente estábamos pidiendo, hoy tenemos solamente las del hospital, en el shop room hay tres camas de las cuatro ocupadas y las cuatro camas de la terapia intensiva también ocupadas, o sea, el hospital como siempre al borde. No sabemos en andar, no sabemos en la clínica San Pedro, no sabemos en la clínica Copser, solo suponemos. No hay quien esté brindando ese dato. Y recordamos que mayores de 70 años se pueden ir a vacunar directamente al vacunatorio del club de jubilados. Tenemos las 3.600 dosis de Astra que se están aplicando a un ritmo promedio de 400 vacunas por día, así que sabemos que hasta el día 10 está garantizada esta vacunación y que se están esperando obviamente el anuncio de nuevas dosis que ya hay en el país, así que esperamos que sigan viniendo. ¡Epa! ¿Cuántos que somos solas, Sandra? ¿Cómo te va? Che, ¿cómo está creciendo este programa cada día? Ayer en un momento creo que tocamos como las 300 personas en línea. Después hay gente que me dice, yo a la noche voy a casa y miro lo de la mañana, el resumen. Hoy salió el newsletter de la opinión, que va a todos los socios y suscriptores que, bueno, nos ayudan con su aporte a que nosotros podamos seguir existiendo como empresa periodística. No quieran saber la cantidad de gente que pone 250 pesos, 100 pesos y demás para que nosotros sigamos trabajando. Y la cantidad de gente que ni se da por enterada de que nosotros existimos, aunque por ahí digan cosas muy feas de nosotros. Muy feas de nosotros, dicen. Pero no están dispuestas a pagar por los contenidos que generamos. Ayer me dijo, cuento algo que me dijo mi marido. Esta es una fábrica de noticias que trabaja las 24 horas. Y sí, la verdad que sí, es impresionante lo que trabajamos acá, un equipito así de periodistas chiquititos que somos, pero que en estos últimos tiempos, el año pasado, desde que se nos complicó mucho el panorama, que está Rafael prácticamente a cargo de todo, llegan las 10 de la noche y lo veo que está mandando un mensajito y digo, Dios mío, este es trabajo esclavo. Y sí, es trabajo esclavo. Les quiero escuchar tu carcajada desde allá atrás, Rafael, pero así sí, es trabajo esclavo. Pero bueno, estoy dentro de ese grupo de gente que cree que estudiar es lindo. O sea, a mí de pronto me pone muy mal este tema de los estímulos en plata para que la gente estudie, porque me da mucho miedo de que se piense que estudiar es feo. Que estudiar es lindo, también pienso que trabajar es re lindo. Es como lo mejor que te puede pasar, trabajar en algo que te guste, qué sé yo. Así que bueno, yo agradezco que trabajamos de esto. Claro, trabajamos un montón. Bueno, voy a hablar de lo que pasó con Intense Life. A ver si ustedes conocen a alguien de su familia o de sus amigos que dijo, no, vos sabés que yo puse 100 dólares y me agarré 200. Entonces, algo claro que trabajando te cuesta. O sea, para ganarte 100 dólares laburando, o sea, 15.000 pesos laburando, capaz que trabajas 30 días atendiendo de cajera en un negocio. O vendiendo ropa o como sea. 15 lucas, ¿ok? 15 lucas serían al dólar blue, 100 dólares. Bueno, acá te proponían que vos por mes ibas a tener una rentabilidad del 20%. Esto en Intense Life. Cuando vimos cómo funcionaba y qué era lo que decía la gente, en el caso nuestro en que se puso una sucursal aquí en San Pedro, nos preguntábamos si efectivamente este tema de tener oficinas a la calle, que no es lo habitual, digamos, de este tipo de empresas, estaba correcto. Una muy linda folletería, todo dorado, todo divino, parece el programa de Susana Jiménez, gente hablando por acá, con conferencias y todo esto y entrenamiento, ¿sí? De toda la gente que va a invertir. ¿Cómo era el tema? Vos te buscás gente conocida y demás y le vas diciendo, bueno, mirá, acá se puede invertir y vas a ganar tanto. Bien, acá me dice alguien, capaz quisiste decir que... A ver, ¿qué dice? Capaz quisiste decir que tenemos más muertos que gente desaparecida en dictaduras. Mirá, me dice Sandra. La verdad es que no lo quiero decir porque hay todo un ejército de gente dispuesta a hacer de eso después un desastre y la verdad es que no me parece por ahí el ejemplo correcto. Pero bueno, me distraje con el mensaje. Por favor, alguien que dé datos de Riotala, dice Amalia, porque yo y mi hijo estuvimos aislados y acá no dan positivos. No me importa el nombre ni el apellido. Bueno, no hay manera de desagregar los datos de Riotala. La verdad les digo, hemos entrado en una zona de oscuridad increíble. Vuelvo a Intense Life. Bueno, esto consiste en que, vamos a ponerlo en el ejemplo, yo le digo acá a Nancy, que está ahí que dice hola Lili. Bueno, Nancy, escuchame una cosa. ¿Tenés 100 dólares? Bueno, ¿sabés qué? Yo te voy a hacer que en un mes en vez de 100 tengas 120 dólares, porque la moneda argentina se deprecia y cada vez compras menos. ¿Viste lo que aumentan las cosas en el supermercado? Bueno, Nancy, entonces con tus 100 dólares te vas a ir y te vamos a comprar. Vos me das los 100 dólares y yo te compro bitcoins. ¿Qué es bitcoins? Bueno, bitcoins es una moneda virtual. Ustedes saben que es una de las tantas monedas virtuales que hay. Que vendrían a ser como un gigantesco club del truque, nada más que cotiza en el mundo, ha llegado a cotizar mucho más que el dólar, que el euro, que todo. ¿Sí? Entonces, es una moneda para la que hace falta tener fe. O sea, porque te lo quieren vender como, no, esto es real, qué sé yo. Pero bueno, vos tenés que tener fe de que eso existe en algún lado, sobre todo si sos una persona que toca el billete y dice, ¡ay, el último billete que tengo de 100! Bueno, este no lo tocas. El bitcoin no lo tocas, es una cosa que vos te la imaginás y que es plata que vos tenés guardada. El bitcoin, bueno, que es la más famosa de las criptomonedas, empezó con un valor irrisodio prácticamente, a valor del club del truque y ha llegado a cotizar miles de dólares. Dentro de esas criptomonedas hay otras. Unas que se llaman de una manera, otras que se llaman de otra. Pero la más conocida es el bitcoin. En este caso, en el de Intense Life, la empresa que teníamos acá, que yo les quiero decir, para que ustedes se den una idea, ¿se acuerdan el día que vinieron todos los flacos con los manteles colgados en la cabeza en la gestión de Barbier y llegó Mac Higgins y dijo que iba a poner un Disney? Bueno, ese era un esquema. El esquema que sostenía Mac Higgins a través de Mac Higgins Corporation y su página y sus inversores, es el mismo esquema que utilizan estas empresas. Dar una alta rentabilidad cuando vos pones tu guita, porque te prometen que vas a ganar mucha guita, y en un momento, cuando ya no les alcanza para repartir todo lo que prometieron, taca, te desaparece, desaparece la plataforma y fuiste. Eso fue lo que pasó con Mac Higgins. Mac Higgins dejó en Jamaica una cantidad enorme de gente, enorme de víctimas, que iban poniendo en este esquema piramidal cada vez más dinero. El piso que tenías para invertir era de 200 dólares, y así te iba dando la rentabilidad, hasta que en un momento no alcanza y ¡pum! la empresa cae. En este caso, la particularidad es que no es Mac Higgins. Aquí en San Pedro había policías que estaban al frente de las oficinas. Y entonces, más allá de que dicen, bueno, esto lamentablemente los jefes no dan información y demás, esto empezó con un allanamiento que nosotros cubrimos allí por el mes de... ¿Mayo fue? Sí. No, abril. ¿Principios de abril? Marzo. Marzo, marzo. 27 de marzo, para ser más precisos. Creo que fue un viernes. Nosotros veníamos prestandole atención y un viernes ¡pum! Cae un allanamiento. En San Nicolás, y dicen, allanaron las oficinas de Intense Life, secuestraron esto, lo otro. Miren todo lo que secuestraron acá, los celulares, los folletos, los dólares, todo. Entonces dijimos, acá en San Pedro hay una oficina de Intense Life. Fuimos a la oficina de ahí de calle Valcarce y ese día nos contaban que, bueno, como que el representante de la compañía estaba en el exterior haciendo negocios, esto, lo otro, haciendo entrenamiento de líderes y demás. Acá está Rafael entrando a Intense Life donde pudo hablar con 12 policías que estaban a cargo de esta oficina de San Pedro y le explicaron cómo era el sistema, que ellos no tocaban la plata, que simplemente eran promotores de todo esto y por lo que nosotros sabemos, en este lugar sumaron a una cantidad de inversores, pero más relacionados con amigos y demás. En la otra oficina de calle 25 de Mayo juntaron gente. Si yo les cuento que hay gente que, por ejemplo, vendió un vehículo para juntar la plata, para meterse en esta empresa, ustedes van a decir, Lili, vos estás loca. No, no estoy loca. Pensá que hay uno que incluso zafó anoche en la nota que publicó hoy la opinión semanario, la pueden mirar en www.laopinionsemanario.com.ar con todos los detalles de los testimonios que llegamos a recoger hasta anoche. Está el caso de un señor que vendió una camioneta, un utilitario, agarró la plata para invertir en Intense Life y zafó. Zafó milagrosamente. ¿Saben por qué? Porque justo la página ese día no funcionó, o sea, ya se había caído. La gente que ahora quiere saber, che, ¿dónde está mi plata? Se quiere meter en la página de Intense Life y no la encuentra. No está la página disponible. Y demás. Todos están diciendo, bueno, ya los dueños van a aparecer y van a dar alguna respuesta, pero les digo que es bastante raro porque ya ha habido muchos casos en el planeta en los que los dueños no aparecieron nunca más. Una de esas situaciones se da en México. La semana pasada recibimos un mail de Oscar Daniel García Contreras que tiene 25 años, es un ciudadano mexicano que leyó nuestra nota en la opinión y nos preguntó qué más podíamos aportar. Y ayer lo llamamos y le dijimos, David, bueno, aquí estamos. Queremos saber qué pasó en México con Intense Life. Voy a ver si me atiende y si me atiende, por supuesto, vamos a escuchar su testimonio porque nos dijo que en México se cuentan por centenares las personas que han sido víctimas de esta estafa. David, ¿estás ahí? Sí, buenos días. Aquí estamos. Bueno, a ver si puedo poner un poquitito, si te puedes acercar un poquitito más al micrófono. A ver si te escucho mejor. Más o menos, más o menos está saliendo esta comunicación. Si no, te voy a tener que llamar por teléfono. A ver, vamos a probar de nuevo. ¿David? Sí. ¿Se escucha, chicos? Si se escucha, sigo. Si no, me vuelvo a llamar. Bueno, David, contanos, ¿cómo entraste vos a Intense Life y qué impacto tuvo en México? Sí, bueno, acá en México empezamos en una... No, 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 no. No, no, no. Perdón. David, dame un segundo. David, voy a cortar y voy a hacer que uno de mis compañeros te llame a ver si podemos mejorar el sonido. Les voy a dar mi celular y mientras tanto les digo que ha llegado el parte oficial del municipio respecto a los casos de COVID. Tadeo, vení, si querés, y probá el llamado fuera del aire y lo ponemos. David es mexicano y como les dije es una de las víctimas de Intense Life y nos va a contar qué pasó en México antes que en la República Argentina. Respecto del parte que acaba de llegar de la municipalidad en realidad está relacionado uy, Dios mío, con el fallecimiento del señor Luis Molina de 48 años internado en el hospital Emilio Rufa con un cuadro de coronavirus. Otra víctima joven que se suma a la franja etaria que ya registra en la segunda ola las personas entre 41 y 50 años 297 297 casos positivos y en esa franja etaria ya han fallecido entre 41 y 50 años 7 personas si es que está bien esta cuenta ahora la vamos a revisar pero bueno confirmamos entonces el fallecimiento de Luis Molina de 48 años de edad. Volvemos acá a la línea telefónica con David quien recién a ver si podemos tener mejor audio. David, a ver si ahora me escuchás. Sí, ya lo escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Ah, perfecto. Joya. Ahora se escucha joya. Bueno, David, contanos ¿cómo ha sido el caso? Vos tenés 25 años. 25 años de edad, correcto. Bien. ¿Y cómo entraste Intense Life? Bien, pues básicamente la manera en que se operó aquí en México fue a través de unos llamados líderes de la empresa en México que bueno, hicieron un marketing invitando a la gente a invertir dentro de la empresa a través de un método de crowdfunding en el que pues básicamente te iba a generar intereses a tu favor conforme a la cantidad de dinero que te ibas a estar invirtiendo. Se proponían paquetes de inversión así le llamaban ellos. Y bueno, yo entré a través de la invitación de un amigo. Lo curioso aquí fue que los primeros meses te retribuimos con esa inversión que te prometían pero pues hubo un tiempo o una etapa de la empresa en la que pues definitivamente se cayó y ya no recibimos dinero alguno. ¿Cuánto hace que pasó esto de que la empresa desaparece digamos del mundo digital? Claro, acá en México realmente tiene poco unos tres meses, cuatro meses. Lo curioso fue que también esos llamados líderes desaparecieron del mapa. Claro. Y en tu caso por ejemplo ¿cuánto habías invertido? ¿Cómo era el mecanismo? ¿Es como acá que te transformaban en bitcoins? O sea, vos ponías dólares transformaban en bitcoins. Así es, al parecer totalmente igual a las inversiones que hicieron en Argentina, en Colombia, en Brasil. Invertías, comprabas tu paquete en dólares convertidos en pesos mexicanos. Por ejemplo en mi caso yo invertí en una es la cantidad de 300 dólares que es equivalente a 6 mil pesos mexicanos. Entonces básicamente es la cantidad que invertí. Pero bueno, también tuve amigos, niños que se les invitó a iniciar este proyecto. Y aparte tenemos un grupo WhatsApp donde se supone que seamos todas las personas y invertimos en una empresa. Y bueno, estoy hablando de que somos cientos de personas acá en México que invirtieron miles de pesos y bueno, que al parecer ya se perdieron esos miles de pesos. y ha habido en México ellos tenían locales a la calle como sucedió acá porque acá ha habido allanamientos digamos la Procelac y la justicia han considerado que estaban incurriendo en el delito de lavado de activos y por eso hubo un allanamiento que puso una alerta digamos al sistema, ¿no? Bueno, de hecho uno de los motivos por poder comenzar es el ministro a través de las redes y que decidí enviarles un mensaje para ver si pueden nos pueden auxiliar. Realmente acá estamos escasos de información. Si nos pongo para pensar de una manera un poco más fría pues fue una decisión muy tonta porque como bien usted lo comenta no hay acá físicamente un recinto donde podamos acudir a hacer algún tipo de reclamo. Todo fue a través de los llamados líderes. Bueno, lo que hacíamos acá en México era tener videoconferencias a gente de Colombia, de Argentina, de Brasil, en el mercado de Velasco, algo así, no recuerdo. Pero vos en tu caso en tu caso solo eras un inversor no eras un líder. Era un inversor, correcto. Un inversor. Sin embargo te incitaban te incitaban a invitar amigos, familiares tuyos. Porque bueno, la empresa te daba un llamado por invitar gente del 10% de la posibilidad que invertían los demás. ¿Alguna vez llegaste a cobrar algo? Sí, fíjate que en mi caso sí llegué a cobrar la cantidad de 300 dólares. Sin embargo lo que mató la atención fue que por ejemplo cuando yo ya me empecé a invitar a mis amigos y en ese caso yo invité a dos amigos míos que metieron también la cantidad de 300 dólares cada uno. Ya no pudieron ellos absolutamente nada. Claro, y se las agarran ahora te dicen ¿por qué me invitaste? Correcto, totalmente. Y la cuestión fue aquí que la persona que me invitó me dice la empresa realmente va a funcionar dentro de dos años más. Esa es como la etapa de durabilidad que va a tener la empresa para fortalecer los que no van a necesitar dinero y bueno, por eso vamos. Bueno, vamos a quedar en contacto para el futuro te vamos a ir informando de todo lo que suceda porque aquí sí está avanzando una causa judicial que lamentablemente no creo que pueda hacer que se devuelva el dinero a los inversores porque la red está muy bien hecha y es como tantas otras que han desaparecido pero seguramente van a tener alguna idea de cómo se procede aquí en nuestro país con esta empresa que prometía las inversiones en automóviles si es que no estoy equivocada en automóviles de renta. Bien, te agradezco muchísimo tu contacto. Agradezco su información y bueno, estamos en contacto esperando poder contribuir ahí en la causa. Bien, hoy publicamos una nueva nota así que ya en www.laopinionsemanario.com.ar vas a poder ver cuáles son los testimonios que tenemos hasta el momento. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Bueno, aquí estábamos hablando con David García Contreras una víctima más voy a mostrar la foto del perfil de él una víctima de 25 años claro, ¿qué es lo que te genera esto? Que vos invitaste a tus amigos no es como tupper que te dan los productos ¿sí? O sea, vos haces la reunión en tu casa te dan los productos de premio y demás acá en un momento desaparece el producto no es como digamos otros sistemas de venta en los que mínimamente te dan algo que a veces te lo quedas de clavo recuerden los que hacían las ventas de los productos Bestline por ejemplo ¿sí? que en un momento tenías toda tu casa llena de detergente y no sabías por qué y era porque claro, el amigo del amigo del amigo del amigo el detergente era igual a cualquier otro te decían que era mejor y qué sé yo pero llegaba un momento en que vos estabas cargado de todos los productos así que ojo al piojo nadie que te promete una rentabilidad de esas características puede sostenerla en el tiempo ¿qué es lo que va a suceder? acá me está diciendo Rafael el sábado 27 de marzo fuimos a la oficina y el viernes 26 de marzo fue el allanamiento gracias por acompañarme le digo a la mosca esta que me está pasando por acá adelante entre tanta gente que mira el programa está la mosca muy atenta bueno ¿qué es lo que vamos a saber de todo esto? vamos a saber por un lado cómo avanza esto en la justicia si es que avanza por el otro nos vamos a ir enterando de quiénes fueron las víctimas porque de hecho ya en la nota que tienen hoy en la opinión van a encontrar una cantidad de ejemplos de personas que confiaron porque claro porque tenés un amigo tenés un familiar che yo me gané tanto qué sé yo los primeros ganan el tema es cuando la plataforma se cae y están esperando respuesta de lo que ellos llaman los jefes ¿sí? que ahora están como desaparecieron la última comunicación que recibieron aquí le agradezco a Jessy que me ha enviado el video de Armin Velázquez ¡ay la mosca esta! bueno ¿quién será? ¿quién será esta mosca que me está molestando? aquí les habla Armin Velázquez director de la compañía espero que hayan pasado una excelente esto es más o menos como te llaman de la tarjeta de crédito hola ¿cómo estás señora Lidia? espero que hayan pasado un excelente día del trabajo para todos esto fue el primero de mayo todos nosotros somos trabajadores empresarios emprendedores qué lindo que es así ponerle el tono pastor ¿no? qué lindo es vernos no se van a enojar los pastores yo digo el tono o sea viste que la predica esa cosa gente buenas noches aquí les habla Armin Velázquez director de la compañía espero que le hayan pasado un excelente día de trabajo para todos nosotros que somos trabajadores empresarios emprendedores qué lindo es vernos unidos si todo el tiempo nos manejáramos de esta forma ¿cómo estaríamos de grandes? ¿eh? si no si no autosaboteáramos nuestro negocio ¿cómo estaríamos de grandes? les decía Armin Velázquez a todos que habían puesto la plata es que es culpa de ustedes que están saboteando este negocio ¿ustedes están apurados por recuperar su dinero? son mala gente ¿ustedes? esto es todo mío esto es todo mío pero viste que tiempo hay rafael hola aquí les habla Armin Velázquez director de la compañía espero que hayan disfrutado de un excelente día excelente día de trabajo para todos nosotros que somos trabajadores empresarios emprendedores definitivamente qué lindo es poder verlos unidos si todo el tiempo nos manejaríamos de esa misma forma cómo estaríamos de grandes si todo el tiempo no autosabotearíamos nuestro negocio cómo estaríamos de grandes quiero mandarles un fuerte abrazo y saludos a cada una de ustedes familia vamos a conquistar el mundo entero todo es su debido tiempo estamos sacando prácticamente a cada una de las personas que no están dispuestas a vestir la camiseta con nosotros todo el mundo que está yendo en contra en este momento está siendo expulsada esa gente de nuestra empresa y nos vamos a quedar con los verdaderos líderes que quieran vestir la camiseta y están con nosotros hasta el fin los traidores vamos a sacar de acá todos los traidores todos los que nos traicionaron y nos vamos a poner la camiseta y vamos a salir adelante dijo Armin Velázquez bueno el predicador ahora me salió el bravo predicador quería decir de Intense Life sepan ustedes que estos no son los únicos que hay muchas otras plataformas y demás y que hay que salir a tiempo si vos querés la timba es como que si te sacas la lotería o sea que si entras último si vos sos el último amigo que invitaron estás recontra jodido el tema es que el amigo que te invitó que a lo mejor si cobró no te va a dar la tuya entonces te vas a terminar peleando con tu amigo ese es un tema o sea el que vos decís che pero vos me dijiste que en este caso los policías che vos sos policía vos me dijiste que esto estaba bien que íbamos a ganar un montón de guita que se yo ahora devolvemela vos y el otro va a decir no no yo no te la voy a devolver porque yo no te la o sea vos la pusiste bueno es así ¿dónde está el jefe de todo esto? el jefe el representante zonal como si dijésemos si nos dedicamos a la política el líder de la segunda sección electoral bueno el líder de la segunda sección electoral también es un policía que se llama Horacio H. Monzón no está respondiendo en este momento el teléfono Horacio H. Monzón pero si quiere hablar con nosotros estamos dispuestos a escucharlo como escuchamos tantas veces a Maxi Inns en nuestro programa no le voy a dedicar mucho más tiempo a lo de Intense Live porque brotan las personas que son que han sido damnificadas y que muchas de ellas ahora se están enterando y otras dicen Lili no digas nada no digas nada porque después ¿saben qué van a decir? ¿saben qué van a decir? culpa de los medios de comunicación nosotros no pudimos seguir adelante con nuestro proyecto porque esto yo ya me lo tengo aprendido de siempre o sea todo anda bárbaro hasta que se meten los medios de comunicación una vez que los medios de comunicación o los periodistas dicen algo nosotros perdemos la plata y los líderes los predicadores le dicen eso no lo que pasa a nosotros lo que nos mató fue cuando esto se hizo público así que cerrá la boca si estás haciendo un negocio de estas características así que si querés plata trabaja no hay otra gente dice acá Estela Maris bueno parece que sí que hay otra para ellos para Armin hubo otra y se la llevó en pala ¿qué quieren que les diga? acá me está pidiendo el mexicano que habló recién con nosotros y le puedo pasar la página y todo bueno es la misma donde encontro yo no entiendo a estos chicos de 25 años que todos lo buscan en Google porque no ponen y liberar que la periodista con la que habló y ya encuentra la nota les dije que hoy como es miércoles y como doblamos la semana es el día en que sale el newsletter de la opinión con todo el resumen en este resumen del día de hoy les contamos bueno todo lo que pasó con la fiestita de los mamelucos con la indignación que tienen los médicos y demás y también les contamos que me olvidé la taza para tomar un traquito de agua si les contamos eso hoy fue muy gracioso esto Tadeo guardá todo para hacer un video unos bloopers del día de hoy y él se levanta y me trae qué caballero qué caballero qué caballero miren es lo que se dice un caballero mi compañero bueno les decía entre las tantas cosas que arrojó la fiesta de los mamelucos hubo un sorpresón ¿cuál fue el sorpresón? ¿cuál fue el sorpresón? los concejales del frente de todos que antes le pedían informes a Cecilio de hasta qué tomaba la mañana cuando se levanta hicieron redactaron un proyecto para que se cobren multas millonarias a los que hacen fiestas clandestinas y son sorprendidos en el momento ¿sí? acá está mi tacita y le vamos a poner un poco de agüita bien voy a tomar un traguito de agua debería ser de té de las Berardi porque es una tacita de las Berardi el que quiera hacer un regalo del día del padre con té de las Berardi puede pasar por abuela emperatriz y elegir su caca ya que estamos pero me estaba ahogando bueno les cuento esto de los concejales que ustedes van a decir ay Lili por favor ¿cómo vas a hablar así? bueno los concejales del frente de todos todos presentaron un proyecto que dice que si te agarran en una fiesta de cumpleaños te van a cobrar multas millonarias ¿cómo serían multas millonarias para nosotros? desde el tribunal de faltas municipal se te labraría una infracción por la cual vos pagarías ya te digo la cifra en litros de combustible van de las mil unidades fijas se miden en litros de combustible a tres mil lo que implica entre alrededor de cien mil y tres millones de pesos por el cumpleañito Jorge Lina me dice bueno disculpa fue un cumpleañito bueno el cumpleañito te saldría entre mil y tres mil unidades que serían entre cien mil y tres millones de pesos decís no como tres millones de pesos bueno esto sería lo que quedaría el juzgado de faltas habilitado a cobrar lo que sí lo que sí puedo decir es que no es que no estaba previsto entre las sanciones o sea era un poquito así este tema del testeo me gustaba mucho por el tema del aislamiento o sea que si agarran un positivo ahí adentro nos salvan a todos porque por más de tres millones que paguen si se muere uno no alcanza yo siempre pienso que la peor condena que hemos tenido en esta pandemia ha sido el aislamiento cuando a vos te dice el médico mira vos no podés salir y antes te ponían un vigilante en la puerta de tu casa para que no salgas se acuerdan el año pasado que había gente la cuarentena se la llevaban al tiro federal no era una detención pero era la obligación del aislamiento imaginate vos que le caes en la fiestita de el hijo del empresario que no podemos mencionar porque no pudimos pescar el momento de la fiesta todos nos dicen ¿por qué no publican el video del hijo del empresario? y bueno porque no se puede o sea ese no lo pudimos publicar no llegamos no lo pudimos comprobar en el momento entonces bueno vamos a suponer el hijo del empresario que había que festejó su cumpleaños en un lugar con un montón de gente sin barbijo este lo otro que se yo y dicen ¿por qué no lo publican? bueno porque no lo podemos publicar o sea ojalá lo hubiéramos podido publicar ponele que le llegaba en ese momento la inspección y que le labraban la multa una cosa es la multa que va a pagar el padre obviamente otra cosa es llegar también que yo calculo que estarían chochos los médicos de las cuadrillas que están repodridos de trabajar que no tienen ni mameluco llegarían con el test rápido y dicen bueno acá tenemos 10 testeos rápidos uno para cada uno que le vamos a decir a tu papá que haga una donación al hospital para comprar la misma cantidad y ahí lo agarran al empresario entonces ponele que dan en la fiesta tres positivos bueno macanudo se quedan todos acá aislados porque no queremos que contagien a nadie y mientras tanto me dan la lista de la gente con la que ustedes estuvieron entonces ahí tenés las 30 personas que se van a transformar como en 900 ¿entendés? porque ahí vas a llamar al hijo al padre del otro que se yo porque también había gente grande en esa misma fiesta y va a decir tu empresa tiene que estar cerrada porque vos podés tener coronavirus porque estuviste con fulano que se yo y así así es una gran cadena y cuando se dan cuenta que quedaron 900 personas aisladas dicen bueno mejor no hacemos fiestas clandestinas una cosita así ¿sí? o como el chico que vino hace unos días que digo bueno el sábado vamos a ver si podemos hablar un poquito con los adolescentes me dice no yo a esta no fui pero yo sí voy a las fiestas clandestinas porque cada uno hace lo que quiere bueno cada uno hace lo que quiere hasta por ahí nomás ahora en el consejo deliberante hay un proyecto de nuestros concejales trabajadores del frente de todos que han dicho bueno ahora les vamos a cobrar multa que es la única cuestión es que había ya una comunicación de la provincia de Buenos Aires para cobrar estas multas ya Axel les digo a los del frente de todos Axel había enviado una carta a través de su parate que les voy a decir bien el cargo se llama Cecilia Pérez Araujo la que decía intendentes intendentas quiero decirles vieron que como que viene toda una redacción distinta ahora de todo y le pegué el micrófono que ya les voy a decir qué día fue esto en mayo fue ¿sí? el decreto tres mil setecientos siete que está adjunto a varias resoluciones como la mil seiscientos ochenta y uno de la provincia de Buenos Aires al decreto uno también que se ha dictaminado en este año y dice estimados intendentes e intendentas me permito enviar no sé cómo es la voz de la señora o señorita Cecilia Pérez Araujo tengo su número de teléfono la vamos a llamar estimados intendentes e intendentas me permito enviarles a continuación un resumen de la normativa referida a la aplicación de multas por violación a las normas COVID que incluyen un instructivo de cómo realizar la adhesión por parte de los municipios que todavía no hayan realizado aquí en San Pedro lo analizaron no se adhirió todavía pero hay municipios donde sí lo han hecho nos parece un instrumento importante para aplicar en caso de incumplimiento grave de las normas y medidas del cuidado implementado por el gobierno nacional y adoptadas por el gobierno provincial y los 135 municipios en el marco del sistema de fases ante cualquier consulta operativa y acá nos deja el número de teléfono la subsecretaria legal técnica y administrativa Cecilia Pérez Araujo acá les doy el teléfono si quieren los concejales que la pueden llamar podrían ser los de los otros así disimulan si son oposición o oficialismo pero qué mala que sos Lili qué maldita bueno entonces como han trabajado y han redactado un proyecto vieron que todo el año pasado hicimos la plancha cuando preguntamos cuánto le van a dar en el hospital hicieron silencio se pusieron a hacer una situación corporativa que no rompe nadie no hay un solo rebelde entre los 18 si me ocurrió que como el mes que viene vieron que ellos cobran todos los meses no acá no tenemos todavía el debate de lo que se aumentaron cuando les aumentaron a los municipales ahora vamos a ver los efectos de cuando les aumentaron a los municipales igual que en el Congreso de la Nación nuestros concejales cobran el máximo que prevé la ley no se lo bajaron el año pasado ni por la pandemia hay algunos concejales que trabajaron en la pandemia los voy a nombrar Ana Tiramonti Natalia Craverini Florencia Sánchez esas tres han trabajado en las cuadrillas de la pandemia así que están excusadas pero el resto se hizo olímpicamente el tonto a la hora de no solo de ponerla sino de decir bueno colaboremos un poco porque la verdad es que estamos todos fundidos acá hay muchos comerciantes fundidos y todo lo demás ya vieron que se molestaron mucho algunos por la movilización del viernes pero bueno sepan que a diferencia de ellos esa gente no les llega la guita a fin de mes para apagar la luz el alquiler y todo eso esa y tanta otra gente la que no fue a protestar bueno entonces estuve sacando la cuenta que a razón de que como el mes que viene viene la guinaldo que es el sueldo anual complementario que se le da a cualquier trabajador que se le paga a cualquier trabajador por ese esfuerzo extra ese premio extra que se recibe año a año que es un sueldo más la mitad se cobra ahora la mitad se cobra en diciembre que ya que el Estado Nacional y nuestros legisladores que se han aumentado el sueldo y todo lo demás le ha dado a nuestros trabajadores de la salud un miserable bono de 6.500 pesos miserable bono de 6.500 pesos que todavía no cobraron o sea los tipos que están a la mañana a la tarde a la noche tácate 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 atendiendo pacientes y yo la nena tiene un resfrío ¿qué hago? mi mamá se tiene que aislar bueno esa gente no sé el señor que hisopó a 10.000 sí 10.000 y pico de personas junto con todo el laboratorio y demás y que le van a pagar si Dios quiere cuando ellos quieran los 6.500 pesos del bono de salud el mes que viene cuando cobre reciba el bono ¿cómo le podemos llamar al bono? el bono JAL que sería el bono del concejal de los 18 concejales a razón de 50 vamos a ponerle que van a cobrar 50.000 pesos de aguinaldo así promedio cada uno por 18 ¿saben para cuánto nos alcanza? miren se los voy a hacer acá tengo la me agarré la calculadora miren ustedes ponen 50.000 esta parte de Tadeo la vamos a hacer para ya la vamos a tener para un anuncio que lo voy a grabar en este momento en vivo señores el personal de salud si Dios quiere va a recibir un bono de 6.500 pesos que le va a otorgar el Estado Nacional como premio a todo lo que han hecho durante este año y medio y el mes que viene cuando se depositen los aguinaldos nosotros podríamos hacer que ya que han trabajado tanto que no han tenido un solo fin de semana libre que están mañana tarde y noche que estaban atravesando por esta angustia y todo demás yo no digo que la guita repara todo pero bueno que en un gesto de representación popular y viendo la injusticia que hay sobre nuestro sistema sanitario sobre esos 100 médicos que creo dijo que estaban trabajando pero que no son 100 no son más de 30 médicos enfermeras y demás vamos a agarrar la plata de los aguinaldos a razón de 50.000 50.000 por 18 que son exactamente 900.000 pesos 900.000 pesos y lo vamos a dividir miren que fácil si fueran 100 por ejemplo si lo dividimos por 100 ven no necesitan miren acá me miran la calculadora son 9.000 pesos para cada trabajador de salud en el caso de que sean 100 trabajadores más que el bono que les va a dar Alberto de 6.500 pesos lo cobran tiquitaca se lo dan directamente si quieren hacer un acto nosotros lo transmitimos en directo en cadena como se les ocurra y decimos oh por fin nuestros concejales han tenido un gesto ya han visto como la gente de gobernador Castro juntó medio millón de pesos en un fin de semana entre los vecinos para darle la cooperadora del hospital no a la administración pública y nosotros aquí con nuestra cooperadora de San Pedro ya llevamos hasta ayer llevábamos creo que 70 80.000 pesos y una heladera seguimos insistiendo en que ustedes si pueden pongan ahora si les quieren dar un bono real y les quieren hacer un reconocimiento dicen ah ustedes porque yo he escuchado y lo que pasa es que acá la gente no respeta bueno yo les quiero decir la gente somos nosotros respeto también es que cobre el que tiene que cobrar así que si ustedes quieren que los respetemos y demás porque dicen la gente no respeta lo que pasa es que la gente no respeta lo que pasa es que la gente no respeta y te lo dice un tipo que está así que a fin de mes se le llega la plata al bolsillo y que no hizo nada entonces les decimos qué lindo gesto sería que ese dinero ¿sí? un bonito un bonito un bonito que no les cuesta nada vaya a parar a todo nuestro personal de salud Soña Lili me dicen acá que les va a sacar un peso bueno yo sueño sueño con que un día esto pase y que la solidaridad llegue a los que tiene que llegar ¿sí? a los que tienen que ser sensibles con nosotros a los que nos representan a los que tienen que pensar yo he visto gente del departamento ejecutivo no les gusta nadie que los nombre porque dice pues me echan pero qué sé yo no sé he visto a a Juan Carlos Agüero a Roleri qué sé yo todo el día y dale con la camioneta ya al tiro federal a llevar la comida a la gente al chino ¿cómo se llama? el de desarrollo humano a Walter Sánchez bueno no es lo mismo lo que hacen ellos que lo que hace esta gente han estado al pie del cañón durante toda la pandemia no sé el secretario de gobierno todos los del ejecutivo digamos han tenido un laburo enorme ahora esta gente que el año pasado cuando les preguntamos cuánto iba a donar dijeron silencio este año ya con toda la pandemia cuesta con todo lo que pudieron ahorrar durante todos estos meses que dicen que la gente se comporta mal y que los comerciantes no tendrían que haber salido a manifestarse que pueden contagiar que sé yo de cuánto la plata que le podrían dar al sistema sanitario no contagia estoy hablando del aguinaldo no estoy hablando siquiera de tocarle las dietas que como gesto político se las tendrían que haber bajado a un sueldo a lo que gana un trabajador municipal porque porque no podrían ganar qué sé yo lo que cobra un docente un docente decente así que les doy esta ideita si para y que las multitas si llegamos a cobrar alguna de las fiestas clandestinas también vayan para el personal de salud y no se vayan a gastar después en algún acto ni ninguna otra cosa si quieren la toman y si no la dejan como han hecho siempre pero sería muy saludable para la gente de salud además de que la gente los aplauda decir bueno este mes aparte cuando termine la pandemia con esta guita que me junté del bono que me dio Alberto más el bono aguinaldo el bonejal el bono concejal el bonejal sí me voy a no sé me voy al al cine con mi hija o con mi hijo o me voy a a pasar el día no sé a los Abraham o a vuelta de obligado a las cabañas de Vicky que pobre que tiene que no viene turismo qué sé yo no sé hacer como esa cadena de favor o me hago suscriptor del diario de Lili o me hago suscriptor de la opinión con esta plata bueno no con esa toda esa no 250 pesos pero bueno son estas ideas de radio cuarentena que no tienen el más mínimo sentido pero que por ahí se transforman en algo que podemos contar y que después el sábado lo voy a pasar como si fuese así un blooper un sueño un momento en el que me drogué mientras que hacía el programa y pensé que esto era una cosa posible qué lindo sería no se puede porque no es legal y ya me va a venir Rafael a decir qué lindo sería que derecho esa plata no pase por la mano de ellos sino que el intendente diga bueno este dinerito que está acá muchachos me firman se lo vamos a dar al personal de salud el de los aguinaldos no le estamos no le estamos tocando el sueldo el aguinaldo el aguinaldo bueno señoras y señores podría serle el de la antigüedad también que hay varios que están reclamando la antigüedad tengo un montón de mensajes dice tenés que conocer del tema y estar metido en la internet todo el día hasta acá se me dice Sandra sí tenés que estar tenés que estar atento hoy me decía una persona que invirtió en cannabis medicinal que le está dando una rentabilidad muy importante en euros tengo ahí el certificado no te rías Rafael porque es así ayer salimos en telefe fuimos noticias por la fiestita de los mamelucos el doctor dijo deberían hacerle firmar un papel de que no van a utilizar una cama de la utis de enferma es cierto ayer nos llamaron de telefe nos llamaron de c5n facilitamos los teléfonos de la gente con la que tenían que hablar pero no sé quién finalmente salió de los funcionarios de san pedro y acá dice bueno una dice que bueno vamos desde el intendente hasta el último concejal el aguinaldo el aguinaldo espera sentada Lili me dice Maricel y en una silla de fierro bueno esta que tengo hace bastante ruido señoras y señores mira vos lo que me están diciendo bueno ahora vamos a vamos a chequear esta noticia me voy así dejándoles una intriga no es de maldita pero no la tengo chequeada no lo puedo decir todavía señoras y señores han pasado 3 minutos de las 11 de la mañana yo te dije esto no sé si lo llego a pasar Tadeo que era ah lo de la reunión de la comisión de fomento de vuelta de obligado que fue ayer pasamos las fotos así que bueno ya cumplí también con con eso así que no no tengo mucho más y acá me dicen ah claro me dice Rafael que es uno menos que no son 18 pues son 17 porque Tamara Blamick no cobra el aguinaldo porque renunció a la dieta así que cobra dos tercios del total de la dieta pura sin descuento porque claro cobra ya en la otra caja en la de Nancés ¿saben una cosa? la voy a decir porque ya hace muchos días que la estoy llamando y viste que se yo hay gente que te bloquea gente que no que se yo yo no sabía esto de que el bloqueo era una ofensa no estoy pudiendo comunicarme con Cecilia Vásquez que asumió al frente del PAMI y antes siempre charlábamos de proyectos de cosas de que ella veía en el Consejo Deliberante de eficiencias que encontraba en la gestión de Salazar y demás y no estoy pudiendo hablar con ella ni siquiera ayer que no antes de ayer cuando hicieron el operativo de vacunación que después publicó en sus redes sociales mostrando toda la gente que vino de Chivilcoy que eran más vacunadores que vacunados que viajaron desde Chivilcoy para acá y no me estoy pudiendo comunicar con ella así que si alguien puede tanto con ella como Tamara Blain y demás decirles que mínimamente pueden atender el teléfono estaremos agradecidos señoras y señores muchísimas gracias hemos dejado de pelear en este Radio Cuarentena de hoy que ha tenido mucho 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 de representación teatral sepan que me estoy esforzando cada día más por hacerles este ratito entretenido de la mañana entre tanto agobio de la pandemia gracias por acompañarnos todos los días por confiar en todas las noticias y bueno y por supuesto no se pierdan los que son suscriptores nuestro newsletter del día de hoy que está con todos los que les conté y muchísimo más incluso se meten ahí adentro y terminan acá en la calle en Singalera TV ya sé que ustedes no pueden salir entonces acá nosotros les mostramos mira acá pasa este este es el auto de Mir este es el auto de fulana mira con quién va fulanito de tal con quién se está bajando eso es de muy mal gusto acá están las chicas que fueron a comprar ven las dos con tapabocas esto todo el día vos lo podés tener prendido en tu casa sin que te moleste le bajás el volumen y listo porque mucha música no podemos pasar acá abajo te aparecen todos los títulos de la opinión bueno si Dios quiere en algún momento van a aparecer todas las publicidades y ves distintas cámaras ubicadas en distintos lugares de San Pedro la semana que viene vas a tener una más mirando qué es lo que pasa en el qué es lo que pasa en tu pueblo cuando tengamos a alguien en Río Tala que nos preste internet y y electricidad cuando tengamos a alguien en Gobernador Castro que nos preste internet y electricidad y cuando tengamos a alguien en Santa Lucía que nos preste internet y electricidad van a tener también imágenes de las localidades en Singalera TV pero necesitamos esos espacios para poder instalar la seña por supuesto con la gente de CIMAC muchas gracias por haber estado allí estamos a punto de apretar el botón finalizar fíjense que lo voy a ir deslizando hasta que llego hasta ahí 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 tac miren